Estamos muy contentas, la carrera se lleva a cabo ya este domingo 1 de marzo, aún tenemos inscripciones, nos quedan poquitas, pero tenemos inscripciones, van a haber tres distancias, que es 5, 10 y 21. Hemos tenido una aceptación muy bonita por parte de las veracruzanas, porque bueno, nosotros no somos de allá, hay muchísimas mujeres inscritas para el 5, como mamás, abuelitas que van a ir a trotar, que le hacemos la invitación extensiva para que vayan y disfruten correr, caminar o trotar junto al mar.